saludos se han preguntado si en el mundo de baki existirá alguna mujer con la sangre hatma sería interesante ver la participación de alguna mujer del linaje hatma ya sea una hermana yuhiro o una hermana de baki y jack un personaje que quizás viva una vida normal o incluso que esté oculta entrenando según mi humilde opinión creo que hay muchas posibilidades de tener mujeres hatma en el mundo de baki ya que los hatmas son una familia que al menos hasta el momento parece ser muy antiguo además que yuhiro ha esparcido su semilla por todo el mundo durante sus viajes por lo que hay muchas posibilidades de que su genes hayan pasado a algunas mujeres pero recordemos que jack no heredó todas las cualidades de su padre entre ellas una de las más llamativas a primera vista es el cabello rojizo de yuhiro por lo que vemos que los genes de los hatma no son tan dominantes como todos pensábamos entonces es muy posible que muchos de sus hijos sean seres humanos normales o quizás tengan algunas de las ventajas como tolerancia a los venenos o enfermedades pero sin entrenar pasarán como una persona normal un poco por encima de los demás pero sin destacar tanto una consecuencia de la sangre hatma es tener un nivel muy alto de testosterona hormona de la masculinidad por lo que quizás las mujeres hatma no podrán activar su sangre debido a que esta hormona se da en pequeñas cantidades en este género aunque hay la posibilidad de que se dé una mujer hatma con niveles de testosterona altos y con ello aunque siga siendo de género femenino mostrará algunos rasgos masculinos como una gran musculatura y con ello un gran poder físico ustedes qué opinan al respecto sin más que decir hasta la próxima